Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia, viernes, fin de semana, un viernes rico, fin de semana, y un saludo así súper especial para toda la gente. Bueno, ¿por dónde comenzamos? No, no voy a adelantar nada del oráculo y esperemos a mañana por la noche, pero sí hay que estar un poquitín atentos con algunas situaciones de último momento. Un saludo para toda la gente, bienvenidos, viernes, sí, le pica a uno la lengua, pero bueno. Comencemos, habíamos prometido, Mario no moleste, super nieto allá en la ciudad de Bogotá, un saludo. Comencemos, habíamos hablado esta mañana un poquito que existe una serie de cosas en la vida de los seres humanos que de pronto nosotros ignoramos al pasar los días, al pasar el tiempo, caemos en la rutina y nos acostumbramos perdiendo la filosofía de la vida, el evento mágico de la vida y estas capacidades de salirnos de la rutina y hacer cosas diferentes. Pues esta tarde muchos oyentes que me escriben por allí y me dicen, bueno, mire, yo he intentado bañarme los dientes a mediodía con la mano izquierda, pero eso es un lío. Intenté hacer cosas, pero no. Ok, cuando nosotros queremos cambiar la vibración de nuestra mente, cambiar un poquito nuestra actitud, tenemos que aprender a interiorizar. Entonces vamos ahí con la primera parte. La primera parte es la parte motriz de nuestro cerebro que maneja una serie de, regula una serie de energías que nosotros muchas veces dejamos de lado y no tenemos la capacidad para comenzar a mejorar. Ejemplo, usted puede mover una mano hacia adelante mientras mueve la otra hacia atrás. Por ejemplo, hacer girar la mano derecha hacia adelante mientras su mano izquierda gira hacia atrás. A ver los deditos, los deditos índice hacia adelante, los deditos índice de la mano izquierda hacia atrás, al tiempo, al tiempo. Coordinación mental. Ok, nosotros tenemos dos lóbulos cerebrales. El lóbulo derecho que controla, rige nuestro lado izquierdo del cuerpo. Nuestro lóbulo izquierdo que controla, rige nuestro lado derecho del cuerpo. A nivel físico, a nivel motriz. Pero a nivel mental también existe la misma situación. Entonces, por ejemplo, una tarea para todos los oyentes, esto es para controlar, manejar el pensamiento, controlar la voluntad. Consiste en contar al tiempo de cero hacia abajo, perdón, de cien hacia abajo. Cien noventa y nueve, noventa y nueve, noventa y nueve, noventa y siete, noventa y cinco, noventa y cinco, noventa y cuatro, noventa y tres, etc. Y de cero hacia arriba, sin equivocarse, al tiempo. Cien, cero, noventa y nueve, uno, noventa y ocho, dos, noventa y siete, tres, noventa y seis, cuatro, noventa y cinco, cinco, noventa y cuatro, seis, noventa y tres, siete, noventa y dos, ocho, noventa y uno, nueve, noventa y diez, ochenta y nueve, once, ochenta y ocho, doce, y así sucesivamente. Igual con el abecedario, igual con muchas cosas. Para lograrlo, ¿de qué requiero? Requiero dedicarme un tiempo para entrenar mi mente. En el templo, cuando se practica, en el templo Shaolin, cuando se practica el Kung Fu, el original, el Kung Fu original, que es la filosofía de la vida, el movimiento, el poder del movimiento, pues los maestros que enseñan allí, le enseñan a los alumnos a que hay que manejar el Chi, el Chi es la energía interior. Mucha gente dice, yo quiero aprender a manejar el Chi. Ok, amigo mío, póngase a contar números en su mente, póngase a sentir su cuerpo, póngase a entrar dentro de sí mismo, para buscar el equilibrio. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo del facilismo, en el mundo de que quiero todo ya. No, prefiero que a mí me den todo mascadito, que realmente intentarlo. En el mundo de la magia es exactamente igual. Uno quiere tener poderes, pero si no entra dentro de usted, ¿cómo va a sacar su poder? Si usted no puede dominar su mente, si no puede cambiar de actitud, si no puede cambiar de actividad, ¿cómo quiere entrar y sacar su poder? Eso no es algo que se le va a entregar así, mire ya, con un chasquido de dedos y el poder va a estar allí. Pero ocurre que desde la antigüedad y desde nuestro nacimiento ejecutamos de forma involuntaria una serie de eventos que mueven esa energía interior. Para los chinos es el chi, o el ki, como llaman algunos. Es la energía que tiene un poder ilimitado. Muchas mujeres, la gran mayoría, practican de forma involuntaria este tipo de eventos. Voy a colocar una serie de ejemplos remontándome al pasado y a las abuelas. Cuando ustedes hayan visitado realmente a una abuela campesina, más que todo, no las abuelas de las ciudades últimas, que tienen muchas comodidades, etc. Hablamos de las abuelas campesinas, de la gente de antaño. Mire, ellas eran y tenían unos poderes increíbles y por eso las llamaban brujas. Las abuelas cogían y empezaban a hacer el chocolate. Y lo que decía esta mañana es muy cierto. Si usted bate el chocolate al revés, le da más poder. Así dice la ronda de las brujas. Las abuelas batían. Una cosa es batir con las dos manos, hacer mover el molinillo. Y otra cosa es coger el molinillo y revolver el chocolate siete veces a la izquierda. Y hacer que produzca espuma siete veces. ¿Y cómo se hace cuando el chocolate hierve y se va a regar? Se quita del fogón una vez, se coloca otra vez dos veces, otra vez tres veces. Cuando se hace esto, la gente que toma ese chocolate queda encantada a la abundancia. Por eso crece el chocolate. Pero lo que usted no cae en cuentas es que la abuela, ella no se ponía a utilizar limpión, ni se ponía, ni utilizaba el trapito, ni el cogeollas, ni nada de ese cuento. Ella cogía con la mano la olleta que estaba hirviendo. Ahora sí se acordó, ¿no? Y servía las tazas de chocolate o la quitaba y la ponía en el fogón. ¿Por qué no se quemaba? Y ella nunca se iba a quejar de que me quemé. ¡Ay, me quemé! No, no, para nada. Número uno. Cuando las abuelas estaban asando arepas, o estaban asando plátanos, o estaban asando allá en el fuego del fogón, el fogón de leña, bastante caliente, ellas cogían simplemente la arepa que estaba encima del asador con la mano y las daban la vuelta. Cogían el plátano, le daban la vuelta. A tal extremo que muchas abuelas metían la mano al fogón a sacar un pedacito de carbón encendido para prender el tabaco. ¿Por qué? ¿La piel de ellas tenía un poder muy grande que no se quemaba? No, señor. ¿La piel de las abuelas tenía un poder muy grande? Hay muchas mujeres en este momento en la casa que lo hacen sin saber lo que están haciendo y piensan que es normal. Eso no es normal, señora. Que usted coja la olleta caliente y la baje del fogón, eso no es normal. Se requiere de algo más que proteja su energía. Que usted quite y ya hace las arepas y nada más y les dé la vuelta y meta las manos al fogón y se caliente. Eso es magia. Ok. Esa es la magia física. Pero también la abuela era experta en tener conocimiento de todos los elementos que se le aplican a la comida, todos los condimentos y se veía mezclar de acuerdo a lo que quería que pasara en su casa. Voy a colocar tanto tomillo, voy a colocar tan poquito laurel, dos gotas de vinagre y una de laurel. O voy a coger un poquito de ajenjo y otra gota de amargón, los mezclo con miel y le doy a la comida el sabor. Pues eran las rondas de la bruja. No me van a poner a cantarles rondas esta noche. Hay muchísimas rondas con las que se atraen los maridos o se alejan maridos. Se consigue un amante que sea abundante. A las abuelas les tengo verdadero pánico. Si existiera el infierno, donde llegara a existir el infierno, las abuelas serían reinas. No por lo malas o algo así. Porque es que el diablo no es malo por diablo, sino por viejo, porque tiene una sabiduría tenaz. En el caso que todo eso fuera real. Si hay gente que conocía rituales de la casa, son las abuelas. Cuando llegaba el comensal, cogían el cebo, porque antiguamente no existía el aceite ni nada de eso. Era la manteca de cebo con la que se fritaba y todo eso. Y ese cebo era, pues, lo máximo, ¿no? Para cebar al marido, cebar a la muchacha, cebar la plata, cebar el amante. Hasta los curas los llevaban en la casa, ¿no? Por eso algunas mujeres llegaron a quedar con la finca y con una cantidad de cosas que les daban los curas. Los rituales comienzan con lo que uno hace con su propio cuerpo. Uno comienza a hacer rituales cuando cambia, cuando toma y sale del común denominador. Lo decíamos esta mañana, bañese los dientes con la mano izquierda si usted ha sido diestro toda la vida. Bañese los dientes con la mano derecha si ha sido zurdo toda la vida. Abra la puerta con la mano izquierda. Aprenda a usar su otra mano. Cuando empiezo a hacer esto, empiezo a darle a mi cerebro una frecuencia de vibración y por ende, mi campo energético comienza a cambiar. Y lo que yo haga comienza a tener otro poder. Ustedes no lo saben, pero les voy a enseñar un poquito de cosas. Cuando una mujer quería dominar al marido para que le comprara un vestido, para que fuera a dejar de ser tacaño y pensara un poquito en ella, entonces la mujer le llevaba el café, le llevaba el chocolate o le llevaba algo con un pocillo cuya oreja estuviera hacia el lado izquierdo y se lo llevaba con la mano izquierda. Uno de hombre es tan tonto que no se va a poner a darse cuenta de eso. ¿Ustedes traen el tinto? Pues sí, el tinto. Pero no va a pensar si se lo llevan con la mano derecha, con la mano izquierda, con la oreja hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha. Todo eso tiene su simbología y por algo se hace. Si queremos hacer que una pareja pelee y se le acabe el medio matrimonio a alguien por ahí, pues nada mejor que coger un pocillo que tenga los sobrados de uno de los dos. Se pone boca abajo y no les voy a contar el resto porque con esas cosas no voy. Pero bueno, uno coge el pocillo, lo pone boca abajo sobre el plato, hace una operación mágica, hace tres cositas, se va para la cocina, coge un cuchillo y coge otra cosita por ahí y todo el mundo lo tiene en la nevera y a los dos minutos ya listo, arreglado el problema. Ocho días después esa pareja se separa. Rituales con la casa, todo en la casa, con todo lo que hay en la casa. Mire, las brujas, la verdadera brujas, no las brujas que se inventan por ahí la iglesia de mujeres todas abandonadas, feas, horribles, sin dientes, con una serie de verrugas en la nariz, de esas, mejor dicho, esas brujas son solo de la iglesia, la religión. Las brujas del infierno son 90, perdón, 98, 60, 105. Ya puede imaginarse las caderas. Normalmente de cabello largo, sea rubio, sea rojo, sea negro, con una mirada encantadora, subyugante, con unos escotes que queda uno muerto. supremamente bien cuidadas. Una bruja debe ser una mujer que se ame, que se quiera, que se cuide, pues para eso tiene el poder de la sabiduría. Entonces, una mujer que quiere ser bruja pero anda desaliñada, desordenada, sucia, cochina. Ese cuento, ese mal cuento de que las brujas viven en pocilgas acompañadas de gatos, salacranes, arañas, escorpiones, sapos. Eso es lo que se inventó la iglesia para crearle temor a la gente. O una bruja que sabe de magia, se va a mantener siempre hermosa, va a utilizar las cremas de la magia, que son los calostros que se le sacan a la vaca después de que ha tenido el ternero, con los cuales se bate la mantequilla y se le colocan cuac, 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 cuac. Son siete ingredientes y luego los bate y por la noche cuando llega la noche en la oscuridad allá del baño se coloca esa mascarilla. Cosas naturales, totalmente naturales. Y la mascarilla en dos diezitas hace su efecto y la piel de la bruja se ve hermosa. Para eso las brujas siempre atraían tanto. Bueno, pero de pronto para hacer esa crema se requiere de uno o dos amigos. Pero no voy a decir nada más. Ahí está el poder, ¿no? Ok. Entonces, nuestra vida está llena de una cantidad de rituales, es lo que nosotros no los hacemos. No porque no exista, simplemente porque no sabemos. Intente por ahora mover su mano derecha hacia adelante, su mano izquierda hacia atrás, intente coger un pocillo con la mano izquierda, con la mano derecha. Usted es ambidiestro. Nadie es diestro ni zurdo. Somos ambidiestros, por eso tenemos dos manos. Y también tenemos en nuestros pies la misma condición. podemos utilizar el pie derecho aparte o el pie izquierdo aparte o los ojos o los oídos. Nunca lo he intentado. Los magos y las brugas empezaban a trabajar y a practicar tratando de oír con el oído derecho una cosa y con el oído izquierdo otra. Por eso podían leer el viento y podían escuchar los lamentos y saber qué iba a pasar. Ok. ¿Quiere tener poder? Bueno, por ejemplo, los perros llegan a la época del verano y muchos animalitos pierden el pelo. Dependiendo del amor que tenga su mascota, usted coge el pelo de la mascota y hace una especie de hilo y con ese hilo te deje una pequeñita pulsera y esa pulsera la puede dejar debajo de su almohada, debajo de su colchón o la puede usar en su brazo o en su mano o en un anillo. Viera la energía que eso tiene. ¿Cuántas veces para curar a una persona de un mal postizo toca hacer eso? Vamos a hacerle una pulsera con su mascota. ¿Por qué? Esto tiene una explicación lógica. Cuando uno tiene una mascota y la cuida, la ama y la mascota lo ama mucho a uno a tal punto que todas las mascotas de cualquier especie dan la vida por el amo. Escuche bien. Todas las mascotas van a dar la vida por usted. Es por eso que cuando a usted le va a llegar una mala energía, le va a llegar una corriente malévola que le va a causar daño y puede suceder una desgracia, la mascota se muere. ¿Por qué? Porque la mascota lo cubre a usted con energía siempre, con esa energía de amor. Cuando a una persona le están haciendo brujerías y le están haciendo una cantidad de cosas para dañarle la vida, pues nada mejor que colocarle una pulsera a la mascota. Y dicho y hecho. las niñas que son ojeadas, niñas de 14, 15 años que son tan ojeadas que les dañan la energía. Cuando son muy deseadas por los hombres, el hombre ojea a la mujer el mal de ojo. Por eso hay que colocarle una tobillera a la niña, ¿no? Para que no se le dañe el cuerpo. Por eso hay niñas que a los 16, 17 años se les escurren los senos, los glúteos, el cuerpo, se enferman con una facilidad enorme, sufren de una cantidad de problemas o niños también porque son ojeados. Igual. ¿A cuánta gente se le ocurre proteger su carro, marcar territorio? Nada. Pues no lo hacemos porque muy pocas veces ni siquiera uno se imagina eso. El mundo de los rituales porque es muy extenso, o sea, un programa de radio de 24 horas seguidas no alcanzaríamos a ver si no sé acaso dos rituales. Aquí es un abre bocas, el resto usted lo va desarrollando, lo va pensando, va empezando a practicar, va empezando a hacer. Con todo lo que hay en la cocina, en la cocina básicamente está el fogón de las brujas, por eso le recomiendo el libro El crisol de la magia, El crisol de la abuela, en la cocina ¿qué tenemos? El fogón, elemento fuego y está el infiernillo. El infiernillo en magia es donde quemamos muchas cosas, las convertimos en ceniza, cosas que ya no queremos usar, el pasado, la vida, un mal amor, la enfermedad, pues uno coge una camiseta sudada de una persona que está muy enferma, le hace una jugadita a la muerte, cambia con la muerte y quema esa camiseta o ese, pero hay que saberlo hacer. O sea, tenemos el fuego, tanto el fuego del inframundo que es el infiernito que se hace en la cocina, como el fuego celestial que es cuando uno quiere, por ejemplo, traer un amor, tener una aventurilla, eso es lo más fácil que hay en el mundo. Nadie se resiste a una aventurilla del fuego celestial, ni hombre, ni mujer, eso es espectacular. Porque es que uno coge ese fuego mágico, lo transforma, hay que colocar algunos elementos, no me voy a poner a contarle todos los elementos a esta hora, este es un abre bocas. Y por favor, no crean nada de esto, por favor. Uno utiliza elementos corporales, que no voy a decir cuáles, todo eso lo une en determinada fecha de la luna, en determinado momento, lo convierte en un polvillo al fuego, lo calcina y lo convierte en un polvillo. A eso se le mezclan tres gotas de tres esencias diferentes, que son facilísimo de conseguir y se deja secar al sol, el fuego celestial. Y ocurre que, a mí me encanta la vecina, pero la vecina es tímida, es temerosa, no tiene parte así de locura y no va a ser alguna locura. En la magia no existe el matrimonio, en la magia el cuento aquel de que no desearás la mujer de tu prójimo, eso no existe. Porque es que en la magia está implícito el lado contrario de la iglesia. La iglesia dice es un pecado desear a la mujer del prójimo, ¿cierto? En eso, de acuerdo. Pero como allá no dicen que la mujer del prójimo me puede desear a mí, entonces lo que yo voy a hacer es que la mujer del prójimo me desee. ¿En dónde dice que la mujer del prójimo no deseará al hombre de la prójima? Alguien que me diga, pues entonces es permitido, ¿no? El hombre no puede desear a la mujer del prójimo, pero la mujer del prójimo puede desear al que quiera. Se produce el fuego celestial y los polvillos del amor. Entonces, cuando va pasando la vecina, el asunto es saberlo hacer con mucha discreción, porque hay que colocarle sobre el hombro izquierdo el polvillo y un botón. Y tiene que ser un botoncito de cuatro ojos, no sirve el dedos. No importa que después se caiga, el asunto es que usted pueda colocárselo encima del hombro del brazo izquierdo, sin que ella se dé cuenta. O bueno, sin que él se dé cuenta, porque sirve para los dos lados. Ocurre que de pronto ella empieza a sentir que ese fluvio entra por la nariz y voltea a mirar y como que se siente inmunotizada, encantada. El efecto no dura mucho tiempo, así que pilas. Tendrá unas 24, 48 horas para aprovechar el cuartico de hora y después ya depende de qué tan bueno o mal amante sea. No, aquí hay que hablar sin tapujos, porque se va a poner uno a decorar esto y queda encantada o queda encantado. Igual también existe en el fuego del infierno, la contraparte para desbaratar. Otra vez, aclaro, en la magia el bien o el mal no existe. No me van a poner con un moralismo tonto, absurdo. Ay, omitar, pero hacer eso es malo. En la magia no existe lo bueno y lo malo. En la magia existe la estrategia. Y si usted puede usar la estrategia para que le vaya bien y disfrutar y vivir bien y ser feliz, pues úsela. Y si la pasan bien rico y de pronto encuentran que era el uno para el otro, pues que la gente no se da la oportunidad de probar. Que eso es la otra parte. Por eso el libro de satanismo va a revolverle el alma a la gente. En la iglesia dicen que todas las mujeres que se casan deben estar como vírgenes. Y eso dice la iglesia y la Biblia. Si la mujer no es hallada virgen será sacada de su casa entregada a su papá y su mamá y se le dirá he hallado a tu hija que no ha sido virgen. Entonces los papás llenos de rabia porque tocan devolver la dote la llevarán a las puertas del pueblo la enterrarán hasta la cintura y la matarán a piedra porque hizo vileza en el pueblo. La matan a piedra pues eso se llama la charia y es por la cual matan a todas las mujeres allá en Medio Oriente por el conceptico ese del imen el cuento de la imenolatría. Ok en el mundo de la magia en el mundo de la magia se dice muy mala cosa que un hombre se case con una mujer virgen porque eso lo llevará a la desdicha y al sufrimiento y a la amargura y al dolor. ¿Por qué? Porque una mujer virgen no tiene ni la más remota idea de qué es tener placer sexual y una mujer virgen se utiliza para ciertas cosas porque son las doncellas pero se prefiere más que una mujer que ya haya tenido relaciones sexuales exhale y libere su cantidad de feromonas que dan muchísimo poder para muchísimas cosas. El matrimonio no existe en la magia en la magia usted está con una persona porque le nace estar porque le nace atender a esa persona porque le nace compartir con esa persona porque siente que debe apoyar a esa persona el amor en la magia es el deseo pleno de la total plenitud que esa persona que está con uno sea feliz no que se amargue la vida allá no hay esclavos ni esclavas bueno si hay esclavos y esclavas pero en el sexo en la cama pero en lo demás no en lo demás mi deseo de estar con una mujer es para hacerla feliz y que sea feliz y si esa mujer necesita para ser feliz estar con otro hombre hágale porque es que hay una cosa que lo vuelvo a reiterar aquí en este programa y que mucha gente me cuestiona el común de las personas piensa que la situación genital que una mujer fue y tuvo sexo con un amigo entonces es lo peor me hizo lo peor es lo más infiel y debo condenarla pues a la destrucción o una mujer que se llena de unos celos bien tontos y bien bobos porque el esposo fue y se acostó con otra lo voy a decir escuetamente quiero preguntarle a las personas lo siguiente que escuchan este programa usted lleva 15 años de pareja con su pareja pero ocurre que dentro de una semana usted se entera que su esposo o su esposa tuvo un afer salió con alguien este fin de semana y pues entre chiste y chanza entre risita y risita se produjo una química grandísima y usted lleva tres meses despreciando a su pareja mujeres a los hombres hombres a las mujeres no la determina para nada porque está pegado al techo como un gato agisado así que es el famoso cuento no estoy de margenio con ella ni la toco ni la determino estoy de margenio con él le corto los servicios dice por ahí y bueno pues la persona salió tuvo un afer tuvo un encuentro wow tuvo una noche de sexo ok al otro día que pasa que uno va a coger a la mujer y la va a tratar de lo peor y la mujer dice bueno fue un afer fue algo que pasó o el hombre fue una aventura que hice usted allá en la casa ay no yo no perdono eso como se le ocurre a usted señor no se que porque me tratan muy feo gracias a las personas que me insultan afortunadamente no tengo mamá si porque me dicen unas cosas que ay dios mio entonces las personas que piensan yo no le perdono eso a mi mujer ni mejor dicho yo no le perdono a ese tipo pero ni que no se que pues que se quede con la gran entonces ahora viene la parte cruel de esta historia le voy a hacer una pregunta usted lleva 15 años con un hombre que ha trabajado duro para comprar una casa para sacar sus hijos adelante que ha sido apoyo que ha estado ahí como quiera que sea que han sobrepasado momentos difíciles usted tiene una mujer que hace 15 años ha entregado lo mejor de ella en cuidar sus hijos en parir sus hijos en arreglar la casa en ser su apoyo en brindarle ayuda o sea que su pareja en este contexto cuando la gente pelea por ello su pareja se reduce a un órgano genital todo el ser humano con todas sus cosas benéficas con el tiempo la dedicación y todo se redujo a un genital eso es todo mi compañera que me ayudó a crecer que me ayudó a construir y porque tuvo una fer todo lo que hizo bueno no vale porque es genital o sea a la gente solamente le importa un órgano genital por favor quíteselo mándeselo amputar mándeselo quitar a su mujer póngalo en un cuadro en una caja fuerte y no friegue como lo hacían antiguamente que le ponían a las mujeres un cinturón de castidad pues porque era todo acaso una mujer no es más que un órgano genital acaso un hombre no es más que un órgano genital porque en lugar de ver los órganos genitales no veo todo lo que esa persona ha aportado para mí a través de los años que hemos compartido y probablemente ese afer y esa aventura que haya tenido le ayuda a comprender que estábamos teniendo una falla en nuestro hogar que había que mejorar por una razón muy simple cuando una persona está aburrida en una casa pues lo que hace que es yo me separo yo me voy pero si uno va vive una experiencia y valora lo que tiene mejora lo que tiene por eso en la magia amigo mío no hay yugos sexuales y eso se le enseña a los niños desde niños se les enseña a respetar a la mujer a las niñas se les enseña a convivir con los hombres y se les enseña a ser libres si alguna vez ha tenido un amante obviamente que aquí todo el mundo va a decir y le va a levantar la mano no señor nunca porque porque eso somos nosotros somos así nosotros siempre vamos a decir no ante algo que nos puede complicar la vida pero algún día algún día uno no sabe cuando uno vaya a tener un amante o vaya a ser un amante un amante le importa si su pareja está con uno o con otro por ejemplo un hombre amante de una mujer que tiene un compromiso o que es casada ese hombre la va a cuestionar porque duerme todas las noches con el marido acaso le importa el amante eso ahora bien esta es la parte que más me encanta de las abuelas a una mujer que ha sido amante que sale con un hombre casado no hay ninguna en el mundo eso no existe esa es la parte que no existe todas las mujeres son virginales son juiciosas son castas respetan la vida de los hogares etcétera pero voy a suponer hipotéticamente que alguna mujer sale con un hombre casado a esa mujer le importa que ese hombre tenga a su esposa y 20 amantes más que le importa ser feliz ah que la plata no ni siquiera la plata hay muchas cosas que no se pueden comprar con dinero en el mundo de la magia hay una responsabilidad de la vida de cada persona cuando se une o se fusiona entonces no existen matrimonios alguien dice bueno entonces usted sería partidario de que todo el mundo pues con todo el mundo ajá no es que sería partidario lo que pasa es que solamente se se quitaría una venda de los ojos usted no se ha puesto a pensar porque en las grandes ciudades bogotá cali medellín nueva york miami y no se parís todas las ciudades del mundo quiero hacerle una pregunta usted porque cree que en todas las ciudades del mundo hace unos 30 años para acá existe el mejor negocio que se llama residencias moteles estaderos y hostales usted cree que ese sitio si no tuviese una afluencia de clientes suficientemente alta se mantendría con semejante cantidad de lujos pues obvio que no pero a ese sitio no va a ir el esposo con la esposa téngalo por seguro si ustedes tienen su cama no mija que no vamos a ir a gastar 200 mil pesos por una nochecita ya en el motel saliendo de no sé dónde alcanza para el diario los novios la parte rica de los novios es la naturaleza si esa es la parte más chévere hay un gran letrero en una ciudad y bueno mucha gente ha vivido ese tipo de experiencias no es rico y además los novios no tienen mucha plata para irse a meter por allá entonces usted por qué cree que existen residencias moteles y todo este tipo de cosas será porque allá la gente va a descansar solamente pues eso no es que uno sea partidario simplemente que eso pasa pero en el sótano de la vida en el lugar de abajo de la vida en el sótano de la ciudad en el inframundo de la ciudad uno ve que los automóviles que llegan a un motel va solamente el señor manejando porque la niña está bien agachadita ya para que no la vean mira cuánta gente le da risa pues sí y hay señores que les toca hacer una cosa inteligente ir a donde el amigo hermano cambiemos de carro que de pronto me pillan el problema es que de pronto también el amigo se le ocurre la misma idea y termina en un enredo de placas todo eso es la magia mire este programa de hoy es para hablar un poquito de todo esto que uno nunca habla nunca se detiene a hablar todo forma los rituales de la magia y todo forma el ritual de la vida siempre y cuando exista libertad cuando las brujas actúan las brujas actúan en el fogón de la cocina donde salen los dos fuegos por el cual me desvíe del tema pero no importa toda esa información ahora bien al lado del fogón existe el agua en la cocina pero allí tenemos todas las aguas que se requieren la agua al derecho y la agua al revés cuando cojo agua de frente y cuando la cojo por detrás esas son dos formas de tomar el agua cuando cojo el agua con la mano derecha o cojo el agua y la saco con la mano izquierda cuando la saco hacia arriba o la saco hacia abajo una cosa es cuando meto el pocillo y recojo el agua desde abajo otra cosa es cuando meto el pocillo al revés y abajo le doy la vuelta con el agua la puedo calentar la puedo vaporizar puedo cocinar puedo sacar extractos puedo hacer un millón de cosas con el agua para formar un millón de elementos que se requieren para hacer magia con el agua puedo sacar las esencias de las plantas con el agua puedo hacer bebedizos podemos hacer tomas podemos hacer mezclas podemos hacer un millón de cosas con el agua básicamente todo lo que usted quiera en la magia lo puede hacer con el agua por ejemplo coger la camiseta usada o el brasier de una mujer que esté lactando que el brasier haya quedado mojado de lechicita materna llevar cocinar el brasier en una olla liberar el contenido mezclar esa agua con un poquito de sebo utilizar cuatro ramitas y utilizar dos piedritas y conseguirse un batracio y hacer una mezcla y después con esa mezcla se hace un sebo con el cual se le soba la barriga a otra mujer que no puede tener hijos y pum la mujer va a ser feliz teniendo hijos más adelante igual cuando una persona está muy enferma la abuela decía que había que coger otra vez dos onzas de leche de una mujer que esté lactando coger medio pocillo de agua ponerlo a hervir al revés cuando se unía la leche materna con el agua al revés se colocaba en otro pocillito se le agregaban dos cositas en ningún momento veneno son dos cositas naturales y se le dan a beber a una persona que le faltan fuerzas para morirse hay gente que no se muere porque le faltan fuerzas para morirse entonces hay que darle limadura de uñas o leche materna otra cantidad de cositas para que tenga fuerzas el agua en el agua en la brujería en la magia en la casa de hecho usted lo hace todos los días venga es que esto no es nada malo pero usted lo hace todos los días usted no lava las papas con agua y no desperdicia esa agua que es del elemento tierra la tierra que viene de la tierra y que si usted colara esa agua esa cara esa tierra que viene pegada con las papas coge una vela funde la vela deja que las gotitas de cera caigan sobre esa tierra y con esa tierra y con la cera de la vela envuelve una moneda y la pone debajo de los pies de su cama y va a tener toda la plata que quiera no lo saben pero el agua del arroz sirve para lavarse la cara para lavarse el busto para lavarse el vientre para lavarse las piernas y les va a ayudar muchísimo a tener buena piel y mucha atracción pero cogen el agua con que lavaron el arroz y la bota cuando uno está picando cebolla pues no debe perder el tiempo de la cebolla hay que buscar la enemiga o el enemigo que por ahí le hizo daño a uno y lo puede poner a chillar un ratito pues todo eso todo eso está y todo eso lo hace la gente inconscientemente aquí no estoy diciendo que esto no lo haga nadie porque es la cocina entonces tenemos el agua la tierra la tierra en la cocina es todos los elementos materiales que hay allí la olleta es una vagina y el molinillo es un falo por eso la olleta es el chocolate y el molinillo es un hombre y una mujer y en la olleta del chocolate no solamente se hace chocolate allá se puede enervir ropa interior de los dos hombre y mujer usted viera lo que pasa con eso mejor dicho para la suerte para la abundancia para que le resulte empleo para que le resulte plata para que le resulte un apartamento una casa un viaje ajá pero es que eso no lo puede hacer la mujer con el marido eso toca que una tercera persona lo haga sin que la pareja se dé cuenta los atados los amarros los amarres que se hacen con amor por eso bien decía la abuela bruja mi hijita tenga cuidado cuando se le prenda se le pierda una prenda interior mi hijita tenga cuidado cuando se le pierda un par de calzoncillos o un par de calcetines eso es lo más fácil de este mundo coger un par de calcetines un calzoncillo los cucos de una mujer el brasier con el brasier es más fácil porque se hace un fetiche se hace un amarrado se hace un atado un amarre de amor y se amarran a las personas y después se desamarran se les jala la pita si ha visto que mucha gente se le jala la pita cuando el señor está en una casa o está en la casa y empieza a tener una desesperación y un congojo no es que yo voy a salir ya necesito salir 10 minutos me estoy volviendo aquí loco y tiene que irse a ver a la amiga a la novia o a quien sea le da desespero pero desespero es desespero igual a la mujer que tiene congojo o la congoja es porque le están haciendo una brujería en otras palabras le están jalando la pita y como se jala la pita pues cuando uno tiene un amarre de una persona y cuando quiere que llegue rápido de visita o que se quede pues lo que hace es apretarle los nudos eso lleva 7 nudos cada nudo es para un deseo diferente para tener sexo un nudo para tener dinero otro nudo para que venga otro nudo para que se vaya otro nudo eso no se puede jalar todos al tiempo porque lo matan eso es despacito y se pone después patas arriba sobre melado de panela y bueno se pueden cocinar y de todo no estoy diciéndole nada que no pase se llama la fuma del tabaco que es practicada por la religión lucomía en la santería y esto se hace colocando un fetiche de una persona y ojalá una fotografía colgándola de paticas para que se mueva mientras se le echa el humo del tabaco eso es para emborracharlos y la gente empieza a sentir el efecto de eso pero eso tiene una cantidad de oraciones y se hace una cantidad de cosas del ritual esto es cultura lo que estoy hablando es solamente cultura y pues eso a ver amigo mío lo explico otra vez igual que uno puede utilizar esta clase de conocimientos para darle poder a una persona para que le vaya bien acaso las mamás no hacen de todo para que a los hijos les vaya bien los papás no hacen de todo para que a los hijos les vaya bien las mujeres no hacen de todo para que a sus maridos les vaya bien muchos maridos no hacen de todo para que la mujer esté bien pero debería ser así pero es lo mismo mire esto es tan simple como esto usted en la billetera en su billetera o en su teléfono celular cuáles son las fotos más importantes que tiene en este momento las de sus hijos las de sus nietos las de las personas que ama la misma cosa igualitico lo está haciendo inconscientemente pero usted no va a tener ahí la foto de la amiga de su marido bueno también pero para insultarla y para decir una cantidad de cosas igual lo mismo fuego tierra agua el aire de la cocina es lo que mucha gente no sabe son los vapores de la cocina los aromas de las esencias la grasita que queda en la pared que normalmente la utilizaban las abuelas para tener más tierra y más poder cuando ellas cogían la grasa que quedaba pegada en los fogones y en la pared de las cocinas de leña con eso hacían un cebo y lo mezclaban con una orina y se iban por allá a la finca que querían y la marcaban y entonces de la noche a la mañana el señor les regalaba la finca las abuelas eran muy de buenas pero así cuatro días antes no ocho días antes la abuela me voy para misa y volvía como a las cinco horas no que sermón tan largo pero bueno yo amo mucho a las abuelas hay abuelas que se confiesan conmigo como ustedes no se imaginan que ella fue una abuela exclusivamente a eso toda la tarde contarme sus cuitas y me decía han pasado casi cincuenta años y hasta el día de hoy nunca nadie pudo enterarse de nada y me contaban ah pues ustedes han escuchado que las mujeres ya no antiguamente las abuelas si lo utilizaban una serie de lenguajes bien interesantes cuando querían decir algo pero que todo el mundo no supiera que era lo que querían decir acuerde y recuerde que hay mensajes en código que dicen muchas cosas importantes pero es bueno que muy poca gente los entienda cuando es algo grave las abuelas no mi hijita es que tengo mucha ropa colgada y ahí estaba afuera el marido y ahí estaban los hijos y todo así mi mamá tiene ropa ya colgada en la cuerda pero eso si la amiga ya sabía que era claro ya no podía hablar en este momento porque hay mucha gente parando oreja mi hijita es que ay que cantidad de pájaros los que hay por ahí hay que darles arrocito a propósito me voy porque tengo un arroz en bajito y de pronto se va a quemar se cuento de su arroz en bajito el caso es que uno podría hacer un libro completo de todas las frases secretas que tenían las abuelas antiguamente eso se ha ido perdiendo a través del tiempo ahora son mensajes encriptados en whatsapp pero contenido es el mismo entonces tenemos fuego, tierra, aire y agua las cucharas sirven para una cosa los cuchillos para otra los tenedores para otra los tenedores se hacen unos conjuros espectaculares para detener atrapar anclar pero hay que conjurar el tenedor si no nos sirve y con los cuchillos no los cuchillos son para hacer un millón de cosas solamente le voy a decir una cosa tenga cuidado cuando lo inviten a comer a una casa y siempre le vayan a servir cualquier tipo de comida que tenga atados por ejemplo si es pollo amarrado y que lo amarran con hilos cuidado con ese pollo los famosos indios que hacen los tamales que vienen amarrados cuidado con eso porque es que usted no sabe nunca en su vida de hoy en adelante cuando le sirvan un tamal amarrado cómaselo siempre que le lleven un tamal deben llevar ya el tamal abierto a usted no se le ocurra coger el cuchillo y cortar la cinta para abrir el tamal bueno pues cuando va a un restaurante no hay problema porque al restaurante no le importa pero cuando lo inviten a una casa le sirvan un tamal amarrado pida que se lo desaten o sea que usted quede por ahí atrapadito sabe que no le cuento nada más mejor me voy mañana invitación para todo el mundo ritual del Beltane muchas de estas cosas vienen en travesuras mágicas que básicamente es el libro pero no me vayan a acosar porque no lo he terminado por favor cuando lo termine les digo ya está listo consultas por eso ya no hay consultas los miércoles lunes y martes 616-7830 el viernes por Skype por allá está dentro de dos meses si acaso hay cupitos creo que este lunes y martes ya está completo los cupos en la 85 les toca llamar 616-7830 por ahora termine de pasar un fin de semana por favor aparte el Beltane que lo estaremos entregando la semana entrante con el regalo pilas a toda la gente invitación para todo el mundo el ritual del Beltane mañana invitación a todo el mundo a Wicca a la escuela de la magia mañana sábado 9 de la mañana 3 de la tarde nos vemos mañana por la noche a las 9 de la noche o un poquito antes el oráculo de la semana entrante y el domingo por la tarde pues acompañarlos un ratito esté atento con las noticias un saludo para todo el mundo nos vemos chao y el domingo por la tarde y el domingo por la tarde y el domingo por la tarde